En el marco de la inauguración de la Expo Nopal 2020, la alcaldesa Beatriz Hernández habló sobre la reunión sostenida con altos mandos de seguridad, donde estos presentaron los resultados de su trabajo en el municipio. Beatriz Hernández dijo que de acuerdo con los datos hubo una incidencia menor en cuanto a delitos del foro común, robos, asaltos a mano armada, robos a casa habitación y robo de vehículo, pero señaló que esta cifra debe ser superada el próximo mes, pues en cada mesa de trabajo se debe presentar una disminución más significativa que la otra. Vieron una exposición de la situación que tenemos en el Estado con el nivel de cómo vamos en la incidencia delictiva. Vimos que ha bajado de manera sensible, sin embargo no podemos presumir cifras que nos den gusto, todavía falta hacer un gran esfuerzo. La alcaldesa dijo que realizó una serie de peticiones a la Federación y al Estado en cuanto al tema de coordinación y operatividad que se refiere. Primero, que ya se resuelve el tema de la licencia colectiva, que fue un compromiso que ahí se hizo. El segundo tema fue que pudiéramos tener mayor número de elementos para generar más operatividad y hacer operativos en los cuatro polos de nuestro municipio, en las entradas más importantes que tenemos para que haya mayor percepción de seguridad sobre todo. Beatriz Hernández aseguró que de los mejores resultados se han obtenido de la Guardia Nacional y Guardia Nacional, División, Fuerzas Federales, pero que busca generar esos mismos resultados con las demás corporaciones. En prevención, que haya una mayor coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, eso también fue algo que yo solicité y de manera institucional me parece que tanto la Fiscalía Federal, como el general Garfias, el general que coordina la Guardia Nacional, la Policía Federal, etcétera, todos dieron sus informes respecto al tema de Salamanca. Y si bien hay una coincidencia en que hay una mejor coordinación y mejores resultados, sin embargo, no podemos bajar la guardia por eso, ni podemos sentirnos que ya está... Vamos, no podemos... por el hecho de que hay mejores resultados o hay un poco más de contención hacia la inseguridad y hacia los diferentes delitos. Beatriz Hernández hizo énfasis en el hecho de que cada mes debe disminuir la incidencia delictiva y dejó en claro los delitos que hay que atacar. Nosotros tenemos que ir a la baja mes con mes, tenemos claro que los delitos que más nos afectan son el tema de robo de vehículos, el tema de robo a comercios, que eso es una situación que de manera directa al comerciante y a todas las personas que invierten en Salamanca, pues sí, genera un poco de insatisfacción. También el robo a casa habitación, que se ha bajado un poco, sin embargo, debemos de tener mayor cuidado. Y pues obviamente en el tema de los homicidios. Yo creo que ahí sí seguiremos insistiendo en que el trabajo tiene que ser de manera muy coordinada con todas las fuerzas de seguridad, tanto federales como la del Estado. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.